Y cerramos nuestro recorrido por las regiones en Bogotá, porque una figura muy importante en las calles de la ciudad murió por cuenta del COVID-19. Les hablamos del sacerdote Gabriel Gutiérrez, conocido como fraiñero o el ángel de los habitantes de calle. Así lo despidieron sus protegidos. Esta es una historia de Juan Carlos Bernal. Con claveles y pancartas, así luce el altar de despedida que decenas de habitantes de calle y del centro de la capital hicieron en honor a quien muchas veces fue la luz en la eterna tiniebla, que es la vida sin un hogar. Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, más conocido como fraiñero por las personas a quienes ayudaba, murió este viernes santo a causa de complicaciones por COVID-19. Tal vez su bondad hizo que partiera el mismo día que su redentor, uno en la cruz hace más de dos mil años y este viernes santo, fraiñero, en medio de una pandemia que ya casi mata a tres millones de personas. Estas son algunas de las personas que fraiñero ayudó ante vida, pero ellos, ¿cómo lo recuerdan? Como un ángel en nuestras vidas porque él luchó mucho y seguirá luchando por nosotros los habitantes de la calle. Él nos destinó al ayudarnos para un desayuno, una humedad y un respaldo. Son precisamente ellos, las almas a quienes tocó el gran corazón de Fray Gabriel, quienes nunca lo olvidarán. Ahora esperan que llegue una nueva luz que los socorra y de rodillas suplican por un mejor mañana, que ya no contará con la presencia de fraiñero. Gracias.